amigos este es un nuevo episodio de megalodonau es una cosa de locos a no creer sabiendo los churros miren ya aparecen las vals vamos a ver qué pasa amigos ya estamos por ir a detectar actividad manteril es una cosa de locos este episodio tiene fue la actividad manteril zapatillas no se puede creer no se pierdan un segundo pero primero aparecieron esas gumi tremenda la gumi ahora una más estas más réplicas cada vez las hacen más parecidas al original no se puede creer y lo que no se puede creer es esto miren ahora unas react la suela react de night ya las jaguar las marcas jaguar las está copiando casi igual no se puede creer eso sí fíjense bien la parte del talón hay algunas que tienen el talón más débil ésta tiene más agarre al talón esa suela parecería ser la de la rompe talones que la rompe talones por las dudas si no saben en la react 55 esta es la copia de la react 270 amigos cada vez las hacen más parecidas amigos lo acaban de ver en la copia de las vans bastante bien logradas una lona tranquila pero bastante bien lograditas livianas el avance original es más pesada tiene la suela más muchísimo más fuertes la suela hace la diferencia pasa eso lo que pasa es que el avance estaba en la original va de 9.000 a 12.000 y ésta vale en 1500 y después vimos la copia de la react 270 liviana zafa de decir que no y amigos esos pantalones también mil 1100 yo estoy buscando unos adidas están muy buenos los anteo contra el 400 y 500 bueno le estaba diciendo estaba comentando sobre la zapatillas que habíamos visto justo ahí estaba la policía los grito me paró un segundo a ver qué pasaba amiguitos bueno estaban las react la verdad que la suela idéntica idéntica a la original y tenés que ver la parte del talón porque a veces tiene mejor agarre a veces tiene peor tener que ir y testearla pero bueno una cosa de loco 220 el sándwich de milanesa amigos qué locura es una cosa de locos mira abuso 600 pesos todas esas en 600 estaban algunas estaban buenas a otras estaban las de la selección zafa va era muy parecida a una que vendía antes adidas livianita a ver allá voy a buscar buscando los pantalones amigos lo están viendo mundo jugo de naranja estos autos no ponen luces de giro no se sabe para dónde van acá está con el verano salen la gente con rastas y el jugo de naranja es de no creer pero así sucede todos los veranos en lo mismo amiguitos aguchas de salame es una cosa de locos amigos acaban de cortar la luz es algo que suele suceder es una cosa de locos pero la luz nos la da la calle el mundo así que sigamos esto no bajan de 900 están lindos pero no bajan de 900 no bajan de 900 pregunto y pregunto pero no los bajan el hecho de 1900 está complicado esto es un tallo especial 1300 bueno gracias ese también 1300 1500 de acá gracias 1500 acaba de decir amiguitos corto en la calle tirado en la calle yo ya no sé qué pensar amiguitos sigamos vamos a preguntar el precio bueno mundo gorra gorra acaba de acusar mil ya le subió 100 pesitos y acá hay unos marcianos ya pesaron hola cuánto están los marcianitos 80 los marcianitos resulta que al final del día pasan a valer 60 lo mismo que los sanguchitos de salame pasan de 250 200 a 100 al final del día claro es complicado llevarse un sanguchito eso a su casa miren esto amigos la vieron no la nueva de los bulls muy buena la verdad que ojo no es la original ya lo dije 500 veces entiendan no va a tener alguna diferencia en diseño en diseño en todo va a tener diferencia pero esta la puede transpirar la original vale 15 mil pesos ya lo vimos en el vídeo de en el que fuimos a barracas a los outlets en el like outlet aparece en 15 mil pesos la remera original casi 100 dólares acá la está pagando 800 mil pesos 1.200 que querés hola qué vale una de estas 1.500 acusó está vendiendo caro el amigo sigamos recorriendo allá enfrente mirá hay otra venta de naranjas ahí la vieron naranjas por dos pies y acá mira qué saludo de estos 2.50 2.50 querés probar la calidad no me falta gracias 2.50 me dijo si quería probar la calidad y yo dije amiguito ya los conozco por ahora paso le dije pero bueno eso se dan todo el día o sea si no se vende hoy se vende mañana amiguitos los pibes aquí en la de messi ve mundo antiojo está full bueno yo voy a cruzar mundo sándwich mirá lo que es esto hola cuánto vale aquel de los lakers 900 900 el de los lakers y me parás si te venís a otra acá y no estaba tan mal o sea no sé si lo conseguí más barato en otros lados hola hola ¿cuánto vale una de estas? a la pelota nunca la había visto ¿qué? nunca la había visto eso no va por Max Evo eso no va por Max Evo ¿está bueno? sí bueno ya apareció la Evo impresionante ¿cuándo están? 3.500 ¿la roja? sí amigos se acusaron ahí 3.500 hay de 3.500 a 5.000 es una cosa de locos vamos a ver si acá está la galería la misteriosa la claustrofóbica creo que era acá no, esta tiene escalera no es esta estas mega compras 2.500 ¿y esta Air Max? sí lo mismo esta está esta está bastante un poquito pesadita bastante pasable esta no la había visto 2.300 esta un poco menos con la suela de goma esa con esa suela de goma es nueva no la había visto y cada vez la van mejorando más a ver acá los pantalones cortos si amigos si amigos los pantalones cortos amigos entre esta galería pensé que era la claustrofóbica pero no me mintieron me dijeron sí, es acá no seguiremos amigos entré a otra galería esta galería es Castelli casi Rivadavia yo había entrado acá es una digamos que esta galería es buena al lado de todo lo que se ve esta es la buena al fondo hay unas remeras de plain ahora vamos a ir al fondo mirá esta campera a ver vamos a preguntar el precio esta vale 4.800 está muy buena muy muy buena amigos es el mediodía y estaban ofreciendo los sándwiches de milanesa en 100 esos son los del día anterior se los dan algunos para que los ofrezcan acá están las poni hay algunos locales que acusan tener todo entonces te venden a precios enloquecidos miren esto agua hijербbaar y he aquí cobró bien sí cobró bien a él me he pasado ál te fuiste bueno 1700 amigos una bicoca hay que ver como te queda el pie pero estaban baratas hay locales que acusan de tener todo el shit pero después de ver eso viste ya no sabía qué pensar la galería claustrofóbica no la encontré la voy a seguir buscando es una cosa de locos a medida que se acerca el verano todo el mundo enloquece amigos así que hagan sus compras con tiempo miren lo que apareció no me lo esperaba ni por un segundo las Chunky Dunkey las Ben & Cherries las Nike no se puede creer esta es una edición limitada super especial claro esta calidad es de las más bajas pero no esperaba encontrarme en estallago esto es una maravilla esto es la recorrida esto es Megalador Now no se puede creer segundo a segundo aparecen cosas esto es increíble esto es increíble no podía creer lo que estaba viendo y esta es una 97 triple white la verdad que bueno las 97 como vengo diciendo las Air Max las replican muy fácil y vuelvo a agarrar la Dunk porque no lo podía creer no se ve esto todos los días y menos en plena calle esto es impresionante no se puede creer lo dije 10 veces no se puede creer amiguitos esto es impresionante miren lo que es eso es la vaquita es una cosa de loco la dejé era para estar media hora mirando eso increíble amigos lo están viendo el mundo Dunk está apareciendo nunca había creído que iba a haber eso y acá está mira estoy seguro que esta es la catastrofóbica amigos ustedes lo vieron la ven en Harry la ven en Harry como es que se llama no lo podía creer que increíble lo que encontré por Dios confirmado amigos Castelli ahora vamos a ver bien la dirección esta es la claustrofóbica pero esta vez vengo preparado o sea vengo concientizado de que ya hay una salida no te quedas encerrado no hay nadie supongo que venden por internet acá no hay nadie miren lo que es esto ya se siente el encierro estoy tratando de ir ven la última vez doble acá y no venden tan barato hay algo de gente o sea al haber gente quiere decir que no es no es una engaña pichanga existe están vendiendo hice una vuelta rapidísima estoy hablando en voz baja hay hasta hablar a Saumerio imagínense amigos rajemos no es fácil no hay aire acá adentro no joda esto estoy andando estoy caminando más rápido igual la maravilla fue esperen ven esto ha sido un estacionamiento de vehículos no ahí estoy saliendo por suerte ya me estoy yendo acá hay más aire y cuando ves la salida hacia el fondo te calmas un poco realmente no hay aire es impresionante amigos vieron lo que encontramos antes esas Dank nunca hubiera creído que iba a encontrar esas Dank increíble bueno sigamos la recorrida a tomar un poco de aire amigos la galería de Scastelli 234 la claustrofóbica la increíble y saben qué de acá rajamos y nos vamos a comer algo te lo digo así nomás amigos a diferencia de Avellaneda acá está volviendo a pasar por las zapatillas a 1700 lo más barato que se ven zapatillas mira esto hola ¿cuánto vale esta? qué buena esa de los Lakers única esa no la había visto antes acusó 1800 pesos estaba para llevar el tema es que no la ves todos los días entonces probablemente si estaba para llevar amiguitos acá encontrás todo a unos 100 pesos más que en Avellaneda esa es una de las diferencias y la otra es que acá no hay policía recién tenés policía sobre esta avenida que está el tren después estás zonado acá no hay policía esta es Puerredón obviamente acá estamos en Perón y Puerredón y esto en talle 37 si hay a cuánto a 20 de los clientes pero miren lo que apareció una réplica de la chisi no te voy a decir que es de la mejor calidad pero te la están regalando una cosa de locos esto solo aparece en la recorrida amigos esto me ganó don now no se puede creer si amigos minuto a minuto esto Puerredón y Sarmiento que locura y acá nunca entré papá que locura las copias de la chisi no nunca la había visto vamos a ver que hay acá esta es la de San Lorenzo amigos las Air Force y las Air Max son las más fáciles de replicar por eso se ve tanto amigos recuerden siempre utilizar plantillas existen mejores réplicas sí pero aún no se encuentran en Argentina esto es lo que más cerca se encuentra del original la combinación de colores increíble el verde es espectacular el rojo está el blanco es bien blanco una cuerina de primera bueno ahí está la Air raro suela alta 3.600 la cubra amigo tiene la zapatilla con colores que dice que cambia 11 colores después tiene 100.000 zapatillas esta galería no se puede crear como ya les dije antes Air Force Air Max y ahora Vance hay por todos lados son las más fáciles de replicar para pero no se puede hacer es lo que es que se puede el Está la Shadow Mist Sensacional La verdad que la Shadow Mist El color azul Espectacular, claro La parte de atrás se nota ¿Ven donde está el Nike? Que no es original, no tiene todos los detalles De lo original, ya les dije No llegó aún a la máxima calidad Esto es lo que se encuentra Pero cada vez Están mejor logradas Estas son las Ibori A lo que había al principio Fíjense, la evolución Y todavía falta que ingrese Lo bueno, pero No sé a qué precio estará Acá está la Jordan 1 Low La verdad que No están muy bien logradas Se nota demasiado Que son fake Ojalá ingrese Mejor calidad La verdad que Por todos lados Se nota que es fake Amigos, ya lo dije en otros videos Esta Jordan Ya sea la Low O la High Viene con una suela muy finita Y con esos cuadraditos Entonces Plantilla obligatoria ¿Qué tal? ¿El caso está de aquí la consecución? ¿Los tres la vecindos? ¡Los tres la vecindos! ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Que tal? ¿No te habrás venido? ¡Los dos! Como te quedan ¿Tiendo? Digo el ojo que le doy con la garantía de que se pueden cambiar Si la mandé a descansar un rato para que estés sola Ah si? A ver y ambos Ahí está la Pine Green No jodas la Pine Green Si, ahí vimos la Jordan 1 High Varias, la Chicago, la Pine Green Se recontranotan que son fake Y acá está la Goretex La Goretex dejó de avanzar Primero apareció una malísima Fueron mejorando y se quedó Cuanto vale ahora estas? No tenía en torre En el de los 60 de los 4 todo listo Porque los invitamos al teatro Para que bata la iglesia En el de los 60 de los 4 todo listo A mi lado Diana Roque A mi lado Diana Roque A mi lado Diana Roque Y ahí está la iglesia 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 Amigo, qué espectáculo, qué recorrida Estaban entre $2.500 y $3.500 Pero hay lugares donde están Más baratas Pero bueno, ponele esos precios A ver acá Es fuerte de material La suela está bien La IRRAN 4200 Estas VANS en $2.200 Amigos, esa camuflada Qué locura, eh Espectacular Las VANS, claro, ellos están revendiendo Esas VANS las encontrás más baratas en otros lados Pero La verdad es que Se vende buena calidad acá Todo de primera Amigos, ojalá Vendieran para adultos Y nos vamos al outlet Vestidos con moño Es una cosa loca, no crean Si ustedes viven lo que hay detrás de esta cortina A ver si puedo mostrar Ha cerrado Amigos, esta es la mejor galería Que me encontré en mucho tiempo, eh Sensacional Espectacular Espectacular10puntos.com Miren ahora Jordan 1 Low Shadow Se nota que es fake, obvio Esta en la original Esta en la original no se consigue más Amiguito Esta en la original no se consigue más, amiguito Con la suela más baja Esta tiene la etiqueta Si, si, vienen todas con el VANS, ahí atrás Ah, mira Mira, adelante, atrás ¿Y estas en cuánto? Estas están 3.700 Hasta 3.500 te las puedo hacer A buen precio Mirá A buen precio Tenemos todas las tallas Hasta 3.000 te las puedo hacer Amigos, qué espectáculo Es que espectáculo Y ni bien salís Mirá, salís por el costado Aparece el mundo manteril Es una cosa de locos, eh Mirá, acá están los marcianitos Hola Gracias, gracias ¿Cuántos se están valiendo? 80 y 250 Bueno, gracias Sí, 80 los marcianos, o sea Pero última hora del día Ya lo saben, amigos 60 Cruzamos la calle Una cosa de loco Que no creer Esto me caló Bernado Recuerden suscribir Darle like Compartir Mundo manteros Mundo galería Amigos Denle like a los videos Por el amor de Dios Si ustedes dan like El video se difunde Y si no le dan like El video No se difunde Amiguitos Denle like Por el amor de Dios Ya lo saben Sigamos Amigos Gaseosa Cerveza La gente para comer Y saben qué Yo también Pero no por acá Nos tomamos el subte Y vamos al tremendo lugar Espero que te ha abierto, ¿no? Porque el resto de la pandemia No voy hace tiempo En la continua búsqueda Queda el misterio Te diría Vamos a ver qué pasa Amigos Paso a paso Esta Valentín Gómez Mirá Amigos Amigos Me aleje un poquito Y acusó Dos mil setecientos Dos mil setecientos Amiguitos Es una cosa de loco De no creer Sí Se vino el verano Ya lo saben, amigos Se vino con todo Amigos También Hay muchos locales Que venden Productos originales Veamos un poco Los precios Vamos a ver amigos esos son los precios de zapatillas original 11.000 12.000 10.000 ahora en este lugar no porque hay que dudar de todo amigos esas vans eran originales o eran fake y le estaban cobrando a 10.000 y las otras a 2000 ya no se sabe entonces si vas a comprar original anda a locales oficiales asegúrate de lo que estás comprando amigos antes de irnos miremos un poco más del mundo lejito tienen un ascensor de zapatillas bien amigos estos son pares ya de hace un tiempo estos 10 años esto aparece y bueno están saliendo 12.000 pesos una cosa de locos son pares de hace 34 años amigos tomemos el subte rajemos vamos a comer algo es una cosa de locos de no creer estos megan o donnao vídeos no es todo para gente no no está sigamos amigos lo encontré el pueblo viene acá sándwiches gigantes altísima categoría paulín este es el bueno del microcentro el tema es encontrar el lugar esta gente ha hecho pedidos y viene por el costado estas visitas afuera son nuevas amigos entremos y veamos bueno bueno amigos esto es una bomba un sándwich de tortillas especiales la costa de locos les voy a contarte esta bomba sigue siendo una bomba pero antes era más abundante imagínense lo que era antes ahora es más gourmet no es queja el cambio cantidad por calidad ahora es más gourmet amigos este es el mítico bar de paulín lo destruí al sándwich y tono del cuadro de más no puedo pensar no puedo pensar en ahora estoy tomando estoy tratando de bajar no puedo pensar me destruyó ese sándwich y tono aunque no lo crean por eso mi acá porque es un destructor es algo impresionante amigos mi procesador está cada vez más lento eso fue algo terrible 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 ese fue el gran paulín una cosa de loco se volvió un poquito más gourmet no puedo respirar impresionante y después esto a caminar cinco kilómetros para bajar esto terrible amigos lo que fue esto que siga la recorrida